muy buenas a todos bienvenidos una vez a mi canal fastpeak gaming con un poquito de rallying bracing en tu casa vamos con una nueva sección la vamos a llamar monpanorama hotlat lo hice básicamente porque muchos de ustedes me están pidiendo una clase de vídeos en particular y obviamente lo que quiero hacer es pues obviamente complacerlo de ustedes pero que también me gusta a mí lo que estamos haciendo porque si si yo voy a realizar algo que no es de mi agrado pues pierde el fondo el motivo de este canal verdad que obviamente transmitir esa esa experiencia de la que estoy sintiendo con este simulador así que lo que hice fue que vamos a coger uno de mis circuitos favoritos que obviamente monpanorama y aquí tenemos obviamente el ganador de las 12 horas perdón de monpanorama el porche 911 gt3 le hice el diseño de matt camber el carro número 12 con cierto aspecto personalizado no es una copia obviamente real completa del de los de lo que de la calcomanía verdad de todo este de este carro que es sumamente brutal pero obviamente lo que queremos es tener obviamente el ganador de las 12 horas para el primer para la primera carrera así que lo que vamos a hacer es una etapa de monpanorama de tres vueltas la primera vuelta va a ser normal la segunda va a ser yo diría que a un 90 95 por ciento y la tercera vamos a ver si la podemos hacer a 100 por ciento 110 por ciento a ver qué tipo de tiempo hacen todos estos carros voy a empezar con los gt3 y luego me moveré con los carros que ustedes me digan y con mucho gusto puede ser lo que llevaré se lo trae estaré trayendo aquí en el canal sugerencias en los comentarios nada vamos allá bien ya estamos aquí en pista estamos en monpanorama tres vueltas la primera 80 por ciento segunda 90 95 por ciento la tercera vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible a ver qué tiempo hace este bebé los diseños lo pueden bajar están en la librería de fuerza mi gamer tag fast speed return me pueden solicitar y ya ustedes saben sin número de coches que hay tiene fuerza motor por 7 así que cualquier carro que quieran que conduzcan en este circuito me lo de los comentarios y vamos allá con la carrera y ¡Gracias! 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 Bueno mi gente ahí lo tenemos 2.06 Vuelta sumamente complicada por eso es que me gusta tanto este circuito porque es tan y tan y tan difícil muchos chichones muchos bumps curvas demasiado rápidas el carro se va el setup es de fábrica así que con otro mejor con otro setup ¿verdad? obviamente bajaremos mucho más un poquito más de tiempo también yo creo que llegaría a 2.05 pero esto está bien así que para el efecto de lo que queremos ¿verdad? si les gustó el vídeo dale al botoncito de like si de verdad lo disfrutaron por favor consideren suscribirse para el nuevo contenido de Dishrally 2.0 y la hotlab de Monpanorama esto ha sido Fastpeak Gaming mi nombre es Pedro Alvarado que disfruten el resto de su día gente chau será hasta la próxima gente estaba en la cámara no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!